El reconocido cantante Sima Fung vuelve a ser noticia por estos días tras el anuncio de su nuevo álbum El Alimento, una propuesta al decir del músico experimental que le emociona y cuenta con grandes colaboraciones. El joven cantante anunció desde sus plataformas que el disco incluye la participación de reconocidos músicos y agrupaciones, entre los que se incluyen Los Papines, Lupe Fiasco y Estilo G, y contó con la producción de Jack Splash, ganador de múltiples premios Grammy. El Alimento, porque al decir de Sima Fung, sirve como un alimento para el alma. Incluye 13 temas donde se mezclan con maestría, sonidos y ritmos afrocubanos con ritmos globales como el funk, el hip hop y el soul, dando como resultado una celebración progresiva de la música negra. Sima Fung, el estudiante de medicina cubano convertido en estrella del funk latino, aterrizó en la escena musical con su álbum debut Terapia en 2017 y un eléctrico espectáculo en vivo que desde entonces cautiva multitudes. Ha sido este tiempo de pandemia etapa activa de creación, de ahí que promete próximamente numerosas presentaciones para su público nacional e internacional. Funk Aspirin, el primer sencillo, luego Caramelo y ahora Rómpelo, han sido antesala y parte del alimento. Una propuesta discográfica reveladora y diferente. Joana Cervera, Cubavisión Internacional. Joana Cervera, Cubavisión Internacional.